Bueno, ya estamos en el aire, me agarró fuera de cámara, no se escucha nada, pero y el micrófono ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? Ok, wow, qué silencio. Bueno, ya estamos aquí en su reboot de la tarde, programa diseñado con una óptica diferente para brindarle las mejores informaciones. Bueno, me notifica Facebook que ya estamos en el aire, ya nos encontramos en el aire, dice Facebook, para brindarle las mejores informaciones del acontecer nacional e internacional aquí en su reboot de la tarde. Primero de noviembre, se fue ya el año, el año ya se fue, ya, ya, quédate año, el año que viene arranca la campaña electoral con todos los Power Rangers, como dicen los amigos de de que observan los muñequitos. Señores, muchas informaciones en el día de hoy, eh, iniciando las informaciones con lo que está pasando en el Ministerio de Educación, eh, con el, como dicen los, los haters, el profesor Miyagi, eh, ha brindado unas declaraciones, unas declaraciones sobre que en el Ministerio de Educación, eh, se compraron, eh, miles de libros, miles y miles de libros, y están en un armacén. En el 2018, se compraron todos estos libros, sabiendo, dice él, a la sabienda de que ya se había hecho una transformación curricular, bueno, ahí estamos viendo un tuit de David, que dice en ese tuit que al profesor, el ministro de Educación, eh, lo están amenazando. Se ha dicho que lo han estado amenazando también, eso es otra, porque no sé si fue por brindar estas declaraciones, de que hay cientos y cientos de libros, miles y miles de libros, que fueron comprados con el presupuesto de, de educación, para dejarlo armacenados. No sé quién, eso lo digo yo, ya vas aquí, mate, vas aquí. No sé quién compró esos libros, pero si es del 2018, eso fue en el gobierno de Danilo Medina, que se compraron todos esos libros. Pero, ¿cuál era la intención de comprar todos esos libros? Si se sabía ya, desde el 2016, se había hecho un cambio curricular de lo que era educación, y de la forma pedagógica que se iba a implementar. ¿Por qué se compraron todos estos armacenes llenos de libros, que no fueron entregados, no fueron entregados, y se gastaron cientos de millones de pesos? Dice el ministro de Educación, Dice el ministro de Educación, mediante a eso, él denuncia ahí mismo de que a él lo están amenazando, de que al chino hay que darle un tiro. Refiriéndose a él, al profesor Miyagi. Dice que, según dice la nota de prensa, dice aquí, el Ministerio de Educación, Ángel Hernández, denunció hoy, que recibió una amenaza, a través de un tercero, hace un mes, debido al proceso de investigación, que se ha venido realizando, en la institución, desde el asunto, desde que él ha tomado el puesto en agosto. Entonces, si hace un mes, que usted recibió esa, esa amenaza, mi estimado ministro, de Educación, ¿por qué usted sale ahora con eso? ¿Por qué no lo denunció, en el momento, que usted fue amenazado? Dice también, el chino hay que darle un tiro. Este era el contenido, de la amenaza, que recibió, por escrito, el funcionario, sin especificar, ningún nombre, Hernández dijo que, desconoce, de dónde, provino la amenaza, pero dio, aviso, al Departamento Nacional, de Investigaciones, del DNI, para que realice, la investigación, del lugar. ¿Por qué no lo hizo, en el momento, que usted recibió, la carta? ¿Por qué lo dice ahora? Un mes después, ah, se le entregó al DNI, para que el DNI, entonces, comience. Dice aquí, hay que hacer una revisión, seria, de lo que está pasando, en educación, en lo personal, yo, incluso, hasta recibí, una amenaza, se la pasé, al DNI, el archivo, hay que darle, al chino, hay que darle, un tiro, pero no le veo, no le veo fundamento, no le veo fundamento, a estas declaraciones, si, hace un mes, que se le, le entregó esa carta, le llegó esa, esa comunicación, y ahora, es que viene, un mes después, es que viene, a decir, ay, me quieren matar, no, no entiendo, porque si a usted, le hace, le llega ese comunicado, a usted, que es un ministro, usted, usted es un ministro, del estado dominicano, donde usted, está en su gobierno, usted, lo primero que tiene que hacer, es, llamar a las autoridades, competentes, de una vez, porque eso no es un relajo, eso, eso no es, un relajo, que a usted, le amenacen, de darle un tiro, claro que si, usted no va a escuchar, nada más que le den un tiro, usted va a escuchar, muchas cosas más, porque usted, está manejando, un presupuesto, uno de los presupuestos, más grande, podemos decir, que yo creo, que es el, el cuarto presupuesto, de mayor, envergadura, y usted, maniobrando, con intereses, de otras personas, que estuvieron, en ese mismo puesto, o otros departamentos, que usted mandó, a cancelar, eso es normal, o usted tiene miedo, usted lo que debió callarse, con esa amenaza, callarse, e investigar, a fondo, calladito, entonces, después que usted ya, puso la denuncia, que ya, agarraron a los que tuvieron, que ver con esto, entonces, ahí usted lo dice, porque usted está, ahora mismo, usted puso en alerta, a los que quizá, pudieron hacerle, esa amenaza, yo, de verdad, que no entiendo, muchas veces, como es que la gente, se maneja, no entiendo, ahora, lo que a mí, me llama mucho la atención, es que el ministro, de educación, de hoy en día, no ha sometido, no ha sometido, la primera, la primera, la primera denuncia, ante, las acciones competentes, la primera, todavía no la he escuchado, entonces, creo que aquí, estamos, en un ambiente, de pan y circo, vendiendo, vendiendo un circo, para que la gente, se entretenga, para que las personas, nosotros, los dominicanos, que nos gusta, que una de las cosas, que, los turistas, que llegan a nuestro país, de diferentes partes, del mundo, ellos, nos, nos alaban, podemos decir así, le gusta, nuestra forma de ser, porque para nosotros, todo es un juego, para todo, para nosotros, los dominicanos, todo es diversión, para nosotros, los dominicanos, todo es alegría, es tanto así, que hasta las palabras, que quizás, suenan un poquito fuerte, nosotros, le cambiamos el sentido, y la utilizamos, como chercha, dominica república, el país, de la maravilla, entonces, cuando yo escucho, el ministro, que ha lacerado, intereses de muchas personas, incluyendo muchas personas, del PRM, a que me amenazaron, un poco, si no, no fue una sola amenaza, ministro, usted va en coche, en coche va usted, usted, el ministro, que está, en un ministerio, valga la redundancia, que usted nos pidió, que usted estaba tranquilo, en su universidad, de la cual yo soy parte, en la universidad, usted estaba tranquilo, allí, y lo llamaron, venga, que usted va a ser ministro, usted, sin, sin haber hecho, una campaña política, con Luis, porque usted dice, que usted no es político, y recibió, de carambola, ese ministerio, y que después, a tres días, de usted llegar, dice, que usted va a despolitizar, el ministerio de educación, y luego, cancela, que usted no es político, cancela, 15 personas, para poner gente suya, y usted no es político, usted que agarra, y hace una actividad, con, los regionales, principalmente, del Cibao, y cuando le van a presentar, los nombres de cada uno, de los que son, los que conforman, la regional del Cibao, los que componen, cada una de las regionales, usted le dice, que no le interesa saber, los nombres de ninguno, de ellos, si usted simplemente, quiere saber, cuáles provincias, están representadas, usted ministro, me está diciendo, que nada más, tiene una sola, amenaza, pocos son, y no es que con esto, yo me alegro, de que usted lo tenga, amenazando, no, nunca, nunca, me voy, a mofar, de una, amenaza, a ninguna persona, pero lo que si es, que es lo que me llama, mucho la atención, de que nada más, haya sido una, porque digo esto, que nada más, haya sido una, porque usted, arrogante, usted, una persona, arrogante, una persona, arrogante, se lo estoy diciendo, yo, Dionis Reyes, y mire, que estudio, derecho, en su universidad, pero esa, arrogancia, que usted, transmite, que usted, transmite, lo pasó, con los diputados, que fueron, a su oficina, se molestaron, en ir, a su oficina, se molestaron, ellos, al ir, a su oficina, que no se, parece que le bajaron, raya, a los diputados, para que dejaran eso, hasta ahí, porque hasta mismo, Alfredo Pacheco, presidente, de la Cámara de Diputados, dijo, ustedes fueron benevolentes, con él, debieron jalarlo, interpelarlo, aquí, en la Cámara de Diputados, para ver, si es lo que él quiera, porque parece, que el ministro, de Educación, se le olvida, que él es, un servidor, público, ahora, en su universidad, usted es un jefe, porque eso es suyo, ahora, yo pago, para estudiar allí, no es que usted, me está dando nada, por si acaso, algún día, quiere venir, a traer una, retaliación, contra mi persona, digo yo, ahora, usted se le olvida, que usted es, un administrador, de los fondos, público, porque el 4%, que le corresponde, a Educación, usted lo está manejando, y por ende, en ese, ministerio, esa arrogancia, esa arrogancia, que usted, transmite, con todo el que le, circunda, a su alrededor, le digo, como dice, la doña de Baní, la hermana de, del golpeador, de mujeres, bájale un do, bájale un do, a esa arrogancia, porque usted, lo que es un ministro, usted lo que es un ministro, porque si el presidente, de la república, Luis, a Binader, es un hombre, que usted lo ve, cuánime, no se le ve, esa arrogancia, que podría ser arrogante, porque Luis viene, siendo, millonario de cuna, Luis viene, y alcanzó, la cúspide más alta, de un currículum dominicano, que es la presidencia, de la república, de ser el número uno, y es una persona, afable, que todo el que le puede llegar, o el que le llega, él trata, de venderle, o de ser, esa persona, simpática, entonces usted, que lo que es un ministro, está bien, que usted tuvo la dicha, aunque yo no creo, en la dicha, yo sé que eso fue, doña Milagro Tivoz, que porque como, eh, Fulcal, eh, ya, hubo que cambiarlo, de posición, entonces, esa una cuota, de doña, de doña, Milagro Tivoz, educación, es una cuota, de Milagro Tivoz, y había que poner, un agente de su cuota, y como usted, una persona, de Milagro Tivoz, entonces, le dieron la cuota, de Milagro Tivoz, y Milagro Tivoz, dijo, no, pero te vamos a traer, a fulano, para acá, y ahí lo pusieron, a usted, pero no fue, porque usted, es el papahupa, de la matica, que se la sabe, toda, no, no, es porque usted, es de la cuota, de Milagro, y como usted, de la cuota, de Milagro, entonces, vamos a colocarlo, ahí, en la cuota, de Milagro, como ya Milagro, no puede, no, quizás, no quiere estar, porque ya pasó por ahí, quiere estar en otra dependencia, entonces, vamos a colocar uno de los míos, ahí, esa es mi cuota, pero bien, yo espero, que no le hagan daño, porque usted, no, no se merece, ni cualquier otro ser humano, se merece, que le hagan daño, esperemos, que eso sea, quizás, una simple amenaza, para, llamar la atención, suya, quizás, por algo, revise, a ver, qué es lo que usted, está haciendo mal, a quien es que usted, le está haciendo daño, que esa persona, se está viendo acorralada, y como, no puede enfrentarlo, directamente, porque hoy, usted es un ministro, no puede enfrentarlo, no le puede llegar, porque usted, quizás, tiene la burocracia, de que, no recibe a nadie, recibió a los diputados, y se mofó con ellos, quizás, por eso, le mandaron esa carta, para que quizás, le ponga atención, a esa persona, o a esas, personas, en plural, puede ser, entonces, creo, ministro, que, trate de darse, un baño, de humildad, tal vez, con esa carta, vuelvo y le repito, es hora, de que usted, reflexione, y se bañe, de humildad, tranquilidad, paz, almonía, son cosas, que no, se puede comprar, pero que, el cuerpo humano, tiene la capacidad, de producirla, manéjense ahí, ministro, en otro orden, para, soltar ese tema, ya del ministro, me llamó, mucho la atención, algo que dijo, José Ignacio Paliza, presidente, del PRM, y, bueno, vamos a dejarlo, como presidente, del PRM, porque por eso, fue que él habló, como presidente, del PRM, si tiene la imagen, gracias, máster, José Ignacio Paliza, ha dicho, le mandó un mensaje, a la Cámara de Diputados, de que ya es hora, que la Cámara de Diputados, de colocar, de colocar, un diputado, en la bancada, que dejó, el diputado, que se encuentra detenido, en Miami, que ya es hora, de que la Cámara de Diputados, utilice su rol, utilizando los mecanismos, correspondiente, para colocar, el diputado, o la diputada, que va, a cubrir esa curul, la curul, que desde aquí, de Santiago, de la circuncrición, número uno, de ahí, entonces, lo específico, sería, que el diputado, o la diputada, que quedó, más cerca, de la votación, sería la que debería, ocupar esa curul, o como en otras ocasiones, esa curul, un familiar, de ese diputado, debería ser tomado en cuenta, también, porque para nadie, es un secreto, vas aquí máster, para nadie, es un secreto, que cada diputado, o diputada, cuando, sale, en sus aspiraciones, son los recursos, de ese diputado, los que se gastan, en esas elecciones, si, pero que un diputado, del partido, que le corresponde, al partido, si, si, está bien, como tú quieras, a muchos, dirigentes del partido, que, sueñan con esa, con esa diputación, porque los diputados, no tienen suplentes, no es como los regidores, los alcaldes, hasta el presidente, no tienen, no tienen, suplentes, el alcalde, tiene un vice síndico, que, falta el síndico, entra el vice, los regidores, tienen un suplente, a regidor, que cuando ese regidor, no está, entra el suplente, el presidente de la república, tiene, un vicepresidente, que cuando no está, entonces, entra ese, los diputados, no tienen eso, ni los senadores, tampoco, pero, ¿qué resulta? Resulta ser, y viene el caso, que una diputación, sale del propio peculio, de tu patrimonio, de tu dinero, para las vallas, los, la virutica, para los compañeritos, el combustible, que se gasta, el presupuesto, que se gasta, en una diputación, y este, principalmente, ese diputado, que fue uno, de los que más dinero, gastó, a ese hombre, le pudo haber salido, esa diputación, por casi, 70 millones de pesos, y cuidado, y cuidado, a ese diputado, entonces, ¿qué resulta? Esa diputación, el partido, ok, que el partido, ajá, y los familiares de él, que quizá, algunos de ellos, algún hijo, alguna hermana, puede, ocupar esa curul, porque eso le corresponde, a él, esa diputación, se la ganó, él, el que hizo el trabajo, para que esa diputación, está bien, que fue, por la afiliación, de un partido, pero él, quiso apirar, por el PLD, y se la negaron, le negaron, la plaza, en el PLD, ah, porque sabían que, el PLD sabía que, era narcotraficante, mentira, porque no tenían espacio, para colocarlo a él, simple y llanamente, porque ya tenían, eh, ya la boleta, estaba totalmente, ya, eh, ocupada, entonces, ahí, entra por vía del PRM, hace sus, medidas correspondientes, su juega de ficha, correspondiente, mucho dirigente, le caen arriba, como lo normal, donde hay cuarto, y ahí resultó ser, el diputado, uno de los diputados, más votados, pero entonces, esos recursos, que él gastó, que le sacó, los votos, para que el mismo, senador, de Santiago, tuviera, se le anexaran, esos votos, entonces, esa candidatura, esa diputación, si se va a tomar, una terna, deberían evaluar, esa parte, de ver cuál familiar, o que él mismo, desde allá, diga, a quién quiere facilitarle, esa diputación, a lo que él termina, de resolver su caso, porque él todavía, no ha sido juzgado allí, entonces, hasta que no sea juzgado, porque él no tiene problemas, en República Dominicana, y él, y él es diputado, en República Dominicana, no es un diputado, del Parlamento Centroamericano, no es diputado, de Ultramar, él es diputado, por Santiago, a la Cámara de Diputados, de República Dominicana, si usted busca, en los diferentes organismos, eso te lo mando yo a ti, paliza, hermano, él no tiene problemas, aquí en República Dominicana, ahora bien, que por inasistencia, se puede tomar, se puede tomar, medidas, sí, es verdad, la Cámara de Diputados, tiene su reglamento interno, donde, establece, qué cantidad de ausencia, tiene que tener un diputado, pero para eso, tiene que tener, la tres cuartas parte, de los diputados, para tomar una decisión, eso es así, eso no es que, ah, que la bancada del PRM, se va a poner de acuerdo, no, hay un organismo, que no se pueden violar, esos reglamentos, por ende, creo que, José Ignacio Paliza, lo ha dicho bien, a la Cámara de Diputados, que utilice, los medios correspondientes, ya para llenar, esa curul, que se utilicen, los mecanismos, correspondientes, de la Cámara de Diputados, lo veo perfecto, quizá, y, bueno, aquí en Santiago, hay varias personalidades, que, golocean, esa, diputación, con méritos, ahí está, la hija de Víctor de Asa, que, aspiró a esa, aspiró a una diputación, sacó una buena cantidad, de votos, ahí está, Amarili Barret, también, que, también, tuvo su aspiración, y sacó sus votos, también, y, muchas personas más, están, en espera, de esa diputación, pero, vamos a esperar, a ver qué pasa, porque, algo tiene que pasar, con esa, candidatura, a diputado, en otro orden, bueno, vamos a la primera pausa, máster, y luego de la pausa, vamos a ver lo que, lo que Leonel, está zancochando, con referente, a su campaña política, vamos a la primera pausa, máster, y luego retornamos, con más del contenido, que le tenemos a usted, de aquí, en su reboot de la tarde, vamos allá. y luego, vamos a la primera pausa, Gracias. 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 Bueno continuando con más del contenido, quiero felicitar a el director director de Proindustria, Ulises Rodríguez, porque hoy fuimos invitados a una rueda de prensa donde daba anuncio, daba apertura a la actividad que se va a llevar a cabo. Más de si tú tienes las imágenes de la rueda de prensa que tú llevó a cabo Ulises Rodríguez aquí en el Gran Teatro del Cibao, en el restaurante del Gran Teatro del Cibao, donde la prensa, como siempre, apoyando este tipo de iniciativas, este tipo de actividades que se llevan a cabo aquí en Santiago. Ahí estamos viendo la rueda de prensa donde Ulises Rodríguez especificaba lo que se va a llevar a cabo. Dice aquí, del 9 al 11 en Santiago, el próximo año se llevará a cabo en Santiago la Feria Nacional de Innovación y Emprendimiento 2022, que organiza el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria, la cual reunirá los días 9, 10 y 11 de este mes a miles de participantes, incluyendo a inventores de prototipos, producto y servicio, emprendedores, expositores de universidades, académicos, profesionales, técnicos, empresariales y estudiantes y autoridades. Dice también, en detalle de la actividad que se efectuará en los jardines del Gran Teatro del Cibao, Santiago de los Caballeros, fueron resumidos este martes en la presente y la presencia del licenciado Ulises Rodríguez, director general del Proindustria, quien dijo que en el evento generarán un escenario para empoderar al experto en nuevas competencias y difundir las aplicaciones de conocimientos, habilidades y herramientas del ámbito de la innovación. Expresó también el licenciado Ulises Rodríguez, que siguiendo la voluntad del presidente Luis Abidanez y Proindustria, enfoca la feria fomentando la innovación de la micro y pequeña y mediana empresa y grandes empresas también. Será presentada unos 82 proyectos de tecnología, destacando 16 con nuevas patentes de inversión, datos específicos relevantes, su Brayor Rodríguez. Se exhibirá proyectos de energía alternativa, maquinaria de uso industrial, línea de empaques automatizado y reducción de consumo energético, también control de equipos de refrigeración, producción de foraje, innovación eloica, fomentación de cacao, baño termoeléctrico y una serie más de emprendedurismo que se llevarán a cabo allí en Proindustria. Es una parte muy entusiasta lo que realmente se lleva aquí en Santiago, encabezado por Ulises Rodríguez, que siempre ha estado preocupado por lo que en Santiago se va llevando a cabo. Eso enhorabuena, Ulises. El año pasado, eso causó un impacto a nivel de las universidades y otras empresas y otras escuelas técnicas de la cual los resultados se pudieron ver, se pudieron observar. Que parte de esos proyectos como el Infotep, como el ITLAN y esas universidades tecnológicas desarrollan el mismo IPISA, Don Bosco, estas instituciones técnicas que realmente a muchos jóvenes hoy en día, hoy por hoy, le han brindado la facilidad de insertarse en el mercado laboral y de crear sus propios proyectos, que eso es muchas de las necesidades que muchos jóvenes hoy en día con un cerebro brillante, no han podido explotar esas capacidades porque no cuentan con los recursos. Y hoy en día, Proindustria, encabezado por Ulises Rodríguez, le está dando esa mano, ese empuje para que esos jóvenes se destaquen, principalmente demostrando sus capacidades, convirtiéndole en un hecho, en algo físico, que ellos puedan así, entonces, brindárselo a toda la sociedad que desde allí se transmite. De verdad que felicito a Ulises Rodríguez por incursionar una vez más con esta labor que viene realizando, como yo siempre digo, Proindustria se conoce hoy por el trabajo que viene desarrollando Ulises Rodríguez. A buena hora, a buena hora, Proindustria nadie sabía, ni los propios industriales sabían lo que era Proindustria. No se sabía de qué trataba Proindustria. Ah, bueno, sí, es una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, pero no. Proindustria ahora mismo se observa que tiene un trabajo realizado mucho más allá que ser una dependencia de Industria y Comercio. Y eso es teniendo gente capacitada. Capacitada que sabe qué es lo que quiere, qué es lo que necesita una nación. Y eso lo está desarrollando Ulises Rodríguez, al cual yo considero que donde quiera que se pueda encontrar, realiza un trabajo de bien donde se encuentre. Enhorabuena. Muchas personas se encontraban un poquito, mira, lo que le dieron a Ulises fue Proindustria, ahí no hay de nada, ahí no se hace de nada. Y mire, Ulises Rodríguez ha desarrollado Proindustria, que puede competir con cualquier dirección. Hoy, por hoy, ya ese modelo de lo que hoy se anunció, que va a iniciar ya del 9 al 11, aquí en Santiago, eso se va a llevar al sur, se va a llevar al este, así como se está elaborando aquí en el norte. Y en buena hora. Éxito, ahí estaremos, llevando las informaciones de todo el acontecer en dicha feria, que Ulises está desarrollando, por medio de Proindustria, en lo que son los jardines del Gran Teatro del Cibao, el cual se da para eso y más. Felicitamos a Ulises Rodríguez. En otro orden, en otro orden, me llamó mucho la atención la jocosidad y el planteamiento que hace Leónel Fernández Reina. Leónel Fernández Reina, expresidente de la República Dominicana, en varias ocasiones, en uno de sus discursos, si el más te tiene el video para que me lo coloque ahí, si me le puede dar volumen, para escuchar lo que dice Leónel Fernández con los famosos aguacates. ¿Tiene volumen, Máster? Para escuchar lo que dice con los famosos aguacates. Dios, Leónel es un hombre pintoresco. Aquí yo tengo, en primer lugar, un aguacate morado. Y tengo otro aguacate morado, aunque luce como un aguacate. pero es morado. Y entonces, me han enseñado también, aquí, un aguacate verde. Pero, cuando yo comparo, yo veo un aguacate verde grande, un aguacate verde robusto, un aguacate que cualquiera se lo come con la mirada. Y veo un aguacatico morado que está desteñido. Un aguacatico que ya no se puede comer. Y eso es que este aguacate verde ha dejado chiquito a este aguacatico morado desteñido. Bueno, ahí estuvimos observando. Leónel, de verdad que es la pámpara. Leónel, la pámpara prendida. porque estamos observando este discurso central de esa actividad que llevó a cabo Leónel Fernández violando todos los reglamentos de la Junta Central Electoral porque está a destiempo. Está a destiempo. Este tipo de campaña están a destiempo. Todas esas campañas que se están haciendo están violentando los reglamentos de la Junta Central Electoral órgano rector de los partidos políticos. Y ellos emitieron una carta e incluso lo llamaron a una reunión. pero observamos que Leónel es la persona que le vale verrengena le vale verrengena lo que diga la Junta Central Electoral lo que digan los jueces lo que diga cualquier órgano que tiene que fiscalizar que tiene que fiscalizarlo a él porque Leónel es un tipo cabeza pensante presidente varias veces de República Dominicana creador de la nueva constitución de su hijo como dice él y por ende a él le vale verrengena cualquier cosa que puedan decir y por eso él anda haciendo su campaña su proselitismo a destiempo hay vallas de él por donde quiera y nadie dice nada entonces si el PRM hace una actividad que también es a destiempo de una vez usted ve que sale Vinicito Castillo sale eh este hombre que fue presidente de la Junta Central Electoral Marqués sale de una vez que están a destiempo y que están violentando los reglamentos pero si sale Leónel calladito entonces esa doble moral que utilizan estos individuos que están encumbrados porque se creen que son la pampara prendida como dicen los urbanos llama mucho la atención pero más me llama la atención ver a Leónel Fernández dándole canquilla al PLD no entiendo por qué tiene que darle canquilla al PLD hermano usted fue parte de ese partido usted fue presidente por ese partido usted es hoy quien es porque usted fue militante de ese partido y hoy usted quiere entonces tirarle un cubo de mercancía de donde usted salió de lo que hoy lo hizo usted multimillonario de esa empresa llamada PLD lo entiendo yo quisiera entender pero como dice KDV hasta yo quiero saber hasta yo quiero saber dice KDV porque este tipo de cosas en la que a muchos dominicanos y dominicanas dicen que no creen en los políticos pero son politiqueros claro son políticos también pero ellos dicen que no creen en lo político por este tipo de causas de que los políticos hoy cuando están abajo es una cosa y cuando están arriba es otra y de verdad es una cosa que que decepciona a muchas personas principal leonel fernández que es una de las personas que más decepcionado a muchas personas y a la clase política leonel fernández una de la causa que hoy en día a muchas personalidades a muchas personas de bien no creen en la política por este tipo de politiqueros como leonel fernández que utiliza la política para un beneficio propio lamentablemente es así pero hay otra imagen máster que me llama mucho la atención en ese evento de leonel fernández observen ahí lo que dice en uno de los periódicos nacionales lo que dice lo que pasó en ese evento de leonel fernández dicen roban más de 10 carteros celulares en actividad de leonel fernández y cartera también no pusieron la cartera porque robaron muchas carteras en ese evento de leonel fernández roban más de 10 celulares baja aquí ahora soy yo que tengo una chance está practicando está practicando está practicando los eventos de leonel fernández a pesar que hay muchos leonelitas que son muy serios como mi hermana fosy que no está aquí con nosotros porque está está en una en una actividad personal pero cuando yo veo este tipo de imágenes que 10 celulares se roban y carteras en la actividad de leonel fernández eso quiere decir que están practicando están practicando pero vamos a la segunda pausa para luego retornar con más del contenido que tenemos vamos allá dale chau 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 Gracias. 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 Esta dama indignada porque no se le ha querido resolver quizá alguna problemática que tiene con algunos de sus documentos personales. Miren ahí donde está la caja de fósforo, la caja de fósforo y también ahí está moviendo. Ahí está el galón de gasolina que está dentro de la funda que ella pudo penetrar con esto. para supuestamente, no digo que sea así, pero si lleva un galón de gasolina y lleva los fósforos y parte de las personas que están ahí ven el accional de ella y llaman al equipo de seguridad es porque algo se quería llevar a cabo. Entonces, esta joven, si la fiscalía ahora toma todas esas evidencias puede ser juzgada por nada más y nada menos que terrorismo y cuando a una persona lo someten por terrorismo aquí en nuestra República Dominicana puede cumplir hasta 45 años de cárcel en nuestro país. El terrorismo dentro de nuestro código está establecido que tiene una pena mucho más que matar a una persona. Ustedes recuerdan el joven que prendió fuego un vagón del metro que todavía ese juicio todavía está latente. Entonces, hay que ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Escuché a mi gran amigo el doctor Daniel Rivera decir que los celulares, las redes sociales tienen a las personas en un estado de depresión cuando ven que hacen esfuerzo. Pero yo considero, mi estimado amigo Daniel, hay que ver otras cosas también que podamos hacer como ministerio, como país, como nación, como gobierno para tratar de cambiar este tipo de situación. Porque está bien, en Japón el suicidio es algo normal. Un empleado se deprime porque no cumplió la meta de su trabajo y se lanza de un veinteavo piso. Eso es normal allá en Japón. Pero Japón ha tomado medidas. Medidas con referente a esta situación. Porque la educación que le dan a los japoneses es una educación sumamente psicorrígida de que tienen que ser buenas personas, de que tienen que ser buenos empleados, de que tienen que dar lo mejor de lo mejor. Por eso Japón, que no se produce nada, que no es de nada, es un terreno que no hace de nada, pero es una de las potencias mundiales a nivel económico porque tienen una calidad humana de trabajo, de educación con su gente. Entonces, tienen ese déficit de que las más altas mortalidades de suicidio están en Japón y China. Porque ellos llevan a su gente a que todo tiene que ser correcto y cuando estos cometen errores, atenta con su familia para no embarrar a su familia. Atenta con su persona. Entonces, aquí en República Dominicana estamos viendo varias situaciones, casos aislados, claramente, pero tenemos que ponerle ojo a eso porque eso es un aviso que nos están dando antes de que lleguemos a algo mayor. Hasta aquí vamos a dejar el programa en el día de hoy. El tiempo se nos fue como normal de tantas informaciones, pero sí, mañana estaremos con ustedes brindándoles más su programa del Rebú de la Tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!